Comisario, cuéntenos, la brigada de homicidios ha tenido que presentarse en la cárcel de San Antonio a propósito de lo que ya sería un caso de homicidio por la riña que hubo ayer en la tarde en este penal. Efectivamente, en horas de la noche, según lo que tenemos entendido, se habría producido una riña en el interior del penal, resultando un interno con una herida en su región glútea, que finalmente fallece en horas de la madrugada. La brigada de homicidios está realizando las diligencias, tratando de establecer la identidad del autor o los autores del hecho y establecer claramente en qué condiciones habrían ocurrido esto al interior del penal. ¿Qué antecedentes preliminares tienen ustedes respecto, más allá de que haya sido solamente una riña? No tenemos antecedentes preliminares ya que aún no ingresamos a trabajar al interior del sitio de suceso por cuanto aún se encuentra personal de gendarmería trabajando en el lugar.